¿Qué es el fomento de los datos vinculados a los datos? A los computadores y a los ordenadores y por otro a la conectividad, es decir, un uso de la sociedad de la información y de todas las oportunidades que nos ofrece la sociedad de la información. Desde el gobierno la apuesta por la sociedad de la información ha sido una apuesta muy importante no solamente en esta legislatura sino también en la legislatura anterior y en particular desde el año 2004. ¿Por qué? Porque pensamos y además los datos nos lo muestran con total claridad que la apuesta por la innovación vinculada a la sociedad de la información es una apuesta que nos garantiza una mejora de la eficiencia. Estamos hablando de unos incrementos de la productividad gracias al uso de estas tecnologías cercana al 40% en Europa, en Estados Unidos incluso llegan al 70%, un 25% del aumento del PIB en países como España están vinculados también a las tecnologías de la información. Por lo tanto esta apuesta es una apuesta fundamental para asegurar ya no la convergencia de España con Europa que yo creo que esto está superado sino para asegurar que España se consolida con un tejido económico que pueda competir no en un mercado nacional ni siquiera europeo sino en el mercado mundial. La apuesta del gobierno ha sido decidida desde el 2004. ¿Por qué? Porque se han dedicado cantidades de dinero muy importantes, superiores en cuatro veces a las que existían anteriormente, en programas de fomento muy importantes cuyo objetivo es que tanto la gente como las empresas tomen conciencia y adopten estas tecnologías. No solamente programas o softwares existentes sino que innoven y creen de manera diferente. Desde el año 2005 al año 2010 las inversiones han llegado hasta 12.000 millones de euros, tanto la parte que ha puesto la administración del Estado como con un régimen de financiación comunidades autónomas, incluso las propias empresas que han obtenido una subvención ellas se ven obligadas también a invertir una parte importante de dinero. Hemos movilizado por lo tanto a muchísimas empresas y muchos ciudadanos y hemos conseguido que España se encuentre en la media europea. Nuestro próximo reto es que seamos mejores que los demás. En la actualidad y en el 2011 la satisfacción es muy grande porque a pesar de la situación económica en la que nos encontramos la apuesta sigue siendo una apuesta muy importante. Y posiblemente estamos adoptando las decisiones más relevantes de los últimos siete años, incluso yo diría de los últimos 20 o 30 años en este sector. Por dos razones fundamentales. Una es por nuestra apuesta en el ámbito de las telecomunicaciones por generar una seguridad jurídica y por lo tanto fomentar las inversiones. Lo más importante que estamos haciendo en el ámbito de las telecomunicaciones que son el colchón básico sobre el que se va a desarrollar la sociedad de la información es la puesta a disposición de los operadores que quieren apostar por la movilidad de espectro radioeléctrico. Vamos a poner en el mercado un 70% más de espectro radioeléctrico si tenemos en cuenta lo que ya existía. Esto va a generar unas inversiones a lo largo de los próximos cinco años cercanas a los 25.000 millones de euros. Esto no es una piedrecita. Esto es muy importante. ¿Por qué se generan tantas inversiones? Porque esta puesta a disposición ha cerrado el panorama de lo que va a ser la disponibilidad de espectro para los próximos 20 años. Los operadores de telecomunicaciones van a hacer inversiones no solamente en el ámbito de desarrollo de servicios móviles, que están creciendo, cada vez necesitamos más ancho de banda, sino que teniendo el panorama jurídico muchísimo más claro y cerrado, van a desplegar inversiones también en el ámbito fijo. En general, todo lo que ellos estaban dispuestos o estarían dispuestos a hacer porque ya saben cuáles son las reglas del juego con una estabilidad temporal muy grande. De manera que esa apuesta es una apuesta fundamental. Posiblemente se movilizarán, por las inversiones que tienen que hacer los operadores a la hora de desarrollar infraestructuras, 40.000 puestos de trabajo. Que en estos momentos, desde luego, es importantísimo. ¿Cuál es el otro elemento del que estamos contentos en este periodo? Pues que hemos tenido que hacer unos ajustes presupuestarios importantes, todos los departamentos, para intentar evitar que la deuda pública se eleve. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues como todas las políticas públicas, al disponer de menos dinero, hemos tenido que priorizar. Y nuestra prioridad para este año ha sido las pymes, las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque son el tejido económico fundamental que hay que proteger y que tiene un potencial de crecimiento mayor. En este sentido, nos hemos encontrado con que el dinero que teníamos lo hemos concentrado y tenemos 690 millones de euros para pymes, en un 99-98%, que supone un incremento con respecto al año pasado de un 150% del dinero que se dedicaba a estas empresas. De manera que creemos que de esta forma vamos a asegurar el entusiasmo de las empresas, no solo TIC, sino que hacen apuestas por la tecnología. Estos 690 millones de euros son dinero dirigido a pymes de todos los sectores. Las tecnologías de la información tienen un efecto transversal y horizontal y, por lo tanto, se van a nutrir de esta posibilidad y de esta actividad de fomento de la administración sectores tan diversos como el de los zapatos, la agricultura o empresas muy tecnológicas, aeroespaciales, de telefonía móvil, etc. De manera que estamos muy contentos y creemos que la apuesta que vamos a hacer en el ámbito del desarrollo de la social información es una apuesta que vamos a mantener hasta el último momento, porque tenemos muchas cosas que hacer.